Y en este nuevo resumen de hoy, Messi podría jugar en la bombonera por esta razón ¿Y qué hizo su hijo Mateo Messi lo más destacado de la Champions? Con el partido entre el Napoli-Vila, Real Madrid-Chelsea En una previa en la que Florentino Pérez y todo el Madrid destruirían al Barça en un video Alexis Sánchez puede ir a River, ¿qué pasará con Sebastián Villa en Boca? Y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen, a este nuevo martes En donde se definieron dos semifinalistas para esta Champions En medio de un día muy caliente para principalmente España Porque después de la guerra que vimos ayer entre el Barcelona y el Real Hoy habría respuesta del Madrid Armando un importante debate en una jornada En la que también vamos a estar viendo nuevos rumores, repercusiones Unos temitas ahí con Leo Messi Y muchas más noticias y curiosidades para que estemos al tanto como siempre de este hermoso deporte del fútbol Así que con todo preparado, mi nombre es Joaco Gracias por ser parte de esta comunidad Por dejar tu me gusta, por comentar y por prenderte todos los días a estas dosis de fútbol Y vamos ahora con este nuevo video de hoy Y en medio de Licha Martínez ponía su mejor sonrisa tras ser operado de su lesión en el pie Que lo dejará entre 4 a 6 semanas afuera Este nuevo resumen arranca a full en modo Champions Que hoy definía a sus dos primeros semifinalistas El primero llegaba desde Nápoles, la ciudad Que así recibía al Milan Armando un festival afuera de su hotel durante toda la noche Con bocinazos, canciones y fuegos artificiales Para intentar que no puedan dormir bien Y lleguen cansados a jugar contra el Nápoles Que tenía la difícil tarea de remontar El 1 a 0 sufrido en la ida Contando con la diferencia que ahora Si tenían a su goleador Ossingen Ya recuperado de su lesión Motivándose para hacer historia en un duelo Que tendría al Nápoles como protagonista Pero la primera clara llegaba por Giroud Con este penal que Meret increíblemente atajaba Dejando con vida a los locales que sufrían Las lesiones de Mario Ruiz y Politano Dando el ingreso del Chucky Lozano Que en la primera que tocó Fue bajado, así por Leao Con una barrida que para el árbitro no era penal Y vos que pensabas Y con esta chance Leao rápidamente se pondría de pie Con esta tremenda corrida Casi de un campo al otro Metiéndole potencia pero también habilidad Para sacarse rivales del camino Pisar el área Y nada egoísta en un bestial jugador Se la dejaba servida a Giroud Que tomaba revancha poniendo el 1 a 0 Para la segunda mitad Saldría con todo el Nápoles Y sobre todo Cavaskelia Una de las grandes figuras Que empezó a crear chances a lo loco Para intentar una heroica Parecía que podía llegar justamente por Cavaradona Que tendría este penal a falta de 10 minutos Que agrandaría Ahora Magnán El arquero que fue clave para atajar Y ahogar todo para un Napoli Que a pesar de descontar Con Ossingham a los 92 El reloj apretaría su sueño Terminando todo en un 1 a 1 Un 2 a 1 global A favor del Milan Que aguantó los 23 tiros del Napoli Para encontrar una clasificación Que pocos creían Dejando hundida la ilusión de los napolitanos Y vos Que pensabas de este partido Decepcionó el Napoli O tuvo mala suerte Y habrá clásico ahora Entre el Inter y Milan en las semis Y del otro lado teníamos el partidazo en Stamford Bridge Entre el Real Madrid Y un Chelsea Que tras gastar más de 600 millones En los últimos dos mercados Estaba obligado a intentar remontar El 2 a 0 sufrido en la ida Su dueño Todd Fue temprano a hablar con los jugadores Buscando presionarlos A la épica Que tenía alerta al Real Que hablaría pero con Militao Que curiosamente confesaba Que va camino A ser el mejor defensor del mundo Y vos pensás lo mismo Y con esta confianza En medio de su promesa Enzo Alves El hijo de Marcelo De 13 años Era citado a la sub-15 de España Abrió un fuerte movimiento De Florentino Pérez Contra Laporta El presidente Que en el resumen de ayer Daría un guiño Por el regreso de Messi Pero también Criticaría duramente Al Real Madrid En su discurso Mostrando su enojo Por las denuncias de Florentino Por el caso de Negreira Laporta Criticó que el Madrid Fue el equipo más favorecido Por el régimen Una grave acusación Recordemos Que cuando hablan del régimen Hablan de Francisco Franco El militar Que tomó el gobierno de España En un golpe de estado Desde 1939 Hasta 1975 Muchos históricos Hablan de que esta fue La etapa más negra del país Por su régimen autoritario En una llamada dictadura Por su manera de imponer Amenazar Y manejar a la población Y con este contexto Laporta Defendió que en esta etapa El Real Madrid Fue favorecido Haciendo estallar a Florentino Que armaría Una impactante respuesta Que alcanzaría a estas horas Más de 95 millones De visualizaciones en Twitter Y en este video De casi 5 minutos Recuerdan las palabras De Laporta Armando la pregunta ¿Cuál fue El verdadero equipo del régimen? Una duda Que sería respondida Por una serie de hechos En donde el Real Madrid Empezó destacando Que el Camp Nou Fue inaugurado Por el ministro general De Franco Poniendo como prueba El video de la ceremonia Con el presente Seguido contó Que el Barcelona Le entregó insignias de oro Y distinciones especiales A Franco Llegando a nombrarlo Hasta socio de honor del club Condecorándolo Hasta 3 veces En todo su ciclo En forma de agradecimiento Por haberlo salvado 3 veces de la quiebra Y de la desaparición Una acusación Que no era nada Con respecto a lo que seguía Porque después El Real Madrid Resaltó que el Barça Ganó 8 ligas Y 9 copas locales En los años Que él tuvo el poder Mientras que el Real Estuvo 15 años Sin poder ganar una liga Con él Parte de la culpa Por su guerra civil En la que crudamente contó Que a sus jugadores Le quitaron la vida Los detuvieron O hasta los perdieron Porque tuvieron que escapar De España Por pensar diferente Mostrando imágenes De como habían bombardeado Su sede social Robando sus trofeos Y destruyendo las tribunas De su estadio Quedándose Con solo 5 jugadores Titulares En todo su plantel Cuando oigo Que el Madrid Ha sido el equipo Del régimen Me dan ganas De cagarme En el padre De quien lo dice Y con esto Cerraba la respuesta Más dura Jamás armada De un club Contra otro Poniendo abierta La pregunta Sobre cuál Había sido El club Más favorecido Un video Que despertó El orgullo De los ex jugadores Como Iker Casillas Arbeló Marcelo Junto al de todos Los hinchas Que festejaron Que el Real Se defienda Así de fuerte Contra un Laporta Que quedó hundido El gobierno De Cataluña Pidió por favor Que el Real Madrid Borre el video Porque le estaban Trayendo mala reputación A toda la ciudad Del Barcelona Cuestionando que no es verdad Todo lo que dicen Ya que el club Habría ganado 7 ligas Pero en 36 años Condecorándolo Pero por miedo No por agradecimiento La prensa de la ciudad Defendería a Laporta Diciendo que hasta La inteligencia artificial Informa que el Real Madrid Fue el equipo del régimen El presidente del Barça Quería agarrarlo Hoy a Florentino En una asamblea de liga A la que el presidente Del Madrid No asistió Dejando abierto Este cruce Que promete Nuevos capítulos Y en que quedará Esta guerra de clubes Vos Que pensás De todas estas acusaciones Estuvo bien el Real Madrid O crees que fue mucho Y con todo este clima Se estaba por jugar El partido de Champions En la que por la sólida Línea del Chelsea En el medio El juego se trabó Teniendo como primera clara Esta de James Que le metió Un tremendo centro bajo A Cucurela Que solo No podría ante un enorme Courtois Que le daba vida A un Real Al que no se lo puede perdonar Porque en el segundo tiempo Rodrigo se inventaría Esta jugada Para dejar su marca Por la banda Compartiéndola con Vinny Que se la devolvió A su compatriota Que reventaba El 3 a 0 global Dedicándoselo A su ídolo cristiano Haciendo su mismo festejo Que llenaba de preocupación A Lampard Que sacaría a Enzo Por Sterling Buscando aumentar el ataque Pero rompiendo el orden Que volvería a aprovechar Rüdiger Con este tremendo bochazo A Vinicius Que vio solo a Valverde Que se sacó como si nada A los defensores Dejándole otra vez Servida la chance a Rodrigo Que se tomaría unos segundos más Para reventar el 2 a 0 Que espantaba a los hinchas Del estadio En un global De 4 a 0 Que dejaba al Madrid Ahora a la espera Del City Bayern Y quien será su rival En las emis Y lo ves al Real Como candidato Por otra Champions Y mientras te aprendes A escribir tu comentario Y dejar tu me gusta Para que lleguemos A los 2.500 likes En el resumen A la espera de los partidos Que viviremos En el resumen de mañana La jornada europea Seguía en Arabia Saudita Con el clásico Entre el Al Nasser De Cristiano Y el algilal De Ramón Díaz Un partidazo Que terminó gris Para el Al Nasser Que sin DT Y otra vez Con Agustín Rossi En el banco Sufrió los 2 goles De penal De Higalo Hundiendo a un bicho Que no podría Cambiarle la cara Con sus intentos Y con sus chispazos Defensivos Por lo que casi Sería expulsado Por esta falta Ahora El Itihad Si gana Le sacaría ya 6 puntos A un Cristiano Que teme quedarse Sin la liga ¿Y esto es un papelón Para el portugués O crees que solo no puede? Y con este partido Nosotros viajamos A París con Messi Que después de los guiños Del Barça Y los paseos Que vimos en el resumen De ayer Hoy viviría Un viral momento Con Pepi Staropoli El campeón argentino De artes marciales mixta Que fue a saludarlo Pidiéndole que le firme Su cinturón de oro Pero tuvo un leve problema Con el marcador Dejando este video En el que nos hace sentir Presentes en su casa La tinta es la mejor seca La comprobamos recién Entonces tiene que bajar un poco Espera No sé si como la Copa del Mundo Pero es pensadito ¿Tienes un blanco? Sí, sí O plata Pues dale Mira así ¿Y te puedo hacer Echimos una bandera Cuando ganaron la Copa? Por favor Habéis comprado todo Sí Compramos una negra Mira, mira Ahí está Y después de esto Confirmó Que todos estaban muy nerviosos Al tener tan cerca Al único ídolo Que admiraban de corazón Y qué loco Lo que genera Leo, ¿no? Igual No solo él Porque entre ayer y hoy También parecía generarlo Mateo Messi Su hijo del medio Que se hizo viral Por este supuesto video En el que mostraba Todo un enorme gambeta Y técnica con la que humillaba A sus rivales Volviendo locos a los hinchas Principalmente argentinos Que harían tendencia a Mateo Ilusionados Escribiendo que él Será el referente Del quinto mundial Por el que peleará Argentina Otros incluso Se atrevían a decir Que Mateo iba a superar a Leo Sin embargo Entre tanta euforia Tengo que informar Que este video No es de Mateo Sino de Amin Una de las joyas de Holanda Que a sus 8 años Fue el verdadero autor De estas gambetas Según revelan Para la familia de Amin Es un gran orgullo Que su hijo se haga viral Y lo comparen Con los genes de Messi Aunque curiosamente Amin Es fanático De Cristiano Ronaldo Y a mi también Me hubiera gustado Que sea Mateo Messi El de la jugada Pero bueno Habrá que esperar A ver que es el futuro De los herederos Por ahora Tenemos varios años más Para disfrutar De un Leo Que también sería noticia En Argentina Porque se empezó a informar Que este junio Será muy intenso Para la Pulga Que quiere asistir A la despedida De Maxi Rodríguez En el coloso De su querido Neuls En una visita Que quiere aprovechar también Juan Román Riquelme Para invitarlo A su despedida En la Bombonera El 10 Hace tiempo Viene posponiendo Su última función En su cancha Y uno de sus sueños Es que Leo Juegue ante su gente Con la camiseta de Boca Viendo esto Un momento ideal En una fecha especial Porque la idea De Riquelme También sería jugarla El 24 de junio El día de su cumpleaños Y también el de Leo Y hay que destacar Que en esta fecha Messi va a estar de vacaciones Al no tener compromisos Pactados con clubes Ni selección Por lo que tiempo habrá En donde sumada A la amistad que mantienen Hay una ilusión fuerte Entre los hinchas Porque hagan realidad Este sueño Pero también Con información concreta Todavía no hay nada Confirmado El plan Recién estaría arrancando Y faltan dos meses Y el proyecto empezó ¿Se hará realidad? ¿Jugar a Leo En un mismo mes Con la camiseta de Neuls Y con la de Boca? Y con esta expectativa Ya que estamos con Argentina Hay que contar Que la sub-17 Y el diablito Echeverry Tras su empate Cero a cero con Paraguay Logró conseguir dos fechas Antes de su clasificación Al mundial A jugarse a fin de año Curiosamente Sin sede definida Tras la baja de Perú Dejándole picando La chance al Chiquitapia El presidente de AFA Que se movió Para hacer que el mundial Sub-20 sea en Argentina Permitiéndole a la selección De Mascherano Clasificar Y dejarle al país Una ganancia cercana A los 600 millones de dólares Un desafío Que ya ilusiona Alejandro Garnacho Que publicaría esta historia Calzándose los botines Para entrenar de nuevo Y también a su hermano Que sueña Con que Argentina Sea nuevamente campeón Y a vos ¿Te ilusiona esta selección? ¿Cómo crees que le irá? Y con toda la expectativa Llegaba la hora también De meternos con nuestro fútbol argentino Que tendría bastantes emociones Con el cierre de su liga profesional En donde Platensi y Colón Tras el encuentro Entre Guanchope Y su ídolo Palermo Empatarían 0 a 0 Dejando muy enojado a Gorocito Por este penal Que creen que no le cobraron Y con esta bronca a Banfield Le ganaría 1 a 0 a Central Córdoba Por este criticado penal Que cuestionó todo el ferroviario Sanz aprovechó Para encontrar el triunfo Y era penal para vos Sarmiento también ganaría 1 a 0 Pero Arsenal Por el tanto de Bettini Al comienzo del primer tiempo Más cargado llegábamos a Tucumán Con un Atlético Que empezaría ganándole a Rosario Central Por Kusiewinski Que con espacios Colocaba el primero a los 5 minutos Pero en la segunda parte Quintana de penal empataba Y Giacone Con este tremendo pase Le abría los caminos Para que Martínez Devuelte un resultado Que podría salvar el Deca A los 90 minutos Gracias al bombazo de Pereira Que reventó de lejos Con el alma de 2 a 2 final Igual Si queremos hablar de goles No tenemos que ir a Mendoza Porque Lanús Sin el Pepo de la Vega Por Dengue Abría un partidazo Ante Godoy Cruz Por Trojanski El goleador Que a los 50 segundos Pecharía para darle una alegría Que alargaría el loco Díaz Con este bombazo de penal Para poner el segundo Antes de los 10 Pero el tomba no se rendía Y pasado a los 15 Encontraría este pase Para que Allende se mande Y cruce el descuento Que ilusionó fuerte a Brego Que a los 29 Usaría este tiro libre Para estampar Un terrible golazo al ángulo Empatando Pero solo por 3 minutos Porque el granate Pondría este pase punzante Rompiendo todo el área Ante el olfato de loco Díaz Que estaba empujando el triunfo Que volvía a asegurar Cáceres Con esta subida Metiendo otra asistencia parecida Pero ahora para que Orozco Ponga el cuarto ¿Y pensaste que esto terminó? Claramente no Porque a los 39 Allende Generó este rebote Que Salomón empujaba Metiendo el séptimo gol En el primer tiempo Y con un segundo tiempo Un poco más trabado La gran emoción La traería el ruso Rodríguez Que a los 92 minutos Convertía a su segundo penal Cerrando un enorme 4 a 4 Partidazo digno de Premier ¿No? Y con estos resultados Se cerraba la fecha 12 Dejando como único puntero Nuevamente a River Que hoy potenció el trabajo De cara a la Libertadores La idea de Demichelli Sería volver a cambiar el once Dándole la titularidad Otra vez a Pablo Díaz Casco, Enzo Pérez Y Beltrán Sacando a Mamana Herrera De la Cruz y Borja Habrá que ver Si también vuelve Rondón O si sigue Barco ¿Vos cómo armarías tu once? ¿Podrás seguir la racha de Micho? Y este presente Lo valoró el expresidente Don Ofrio Pero pidiendo que el plantel Siga con los pies sobre la tierra En una jornada En la que Lucas Labanino El arquero de la reserva Fue convocado para la sub-20 de Argentina Y en un día En el que abrió otro rumor fuerte Porque tras lo que informaban En el resumen de ayer Sobre James Rodríguez Hoy el protagonista Sería sorpresivamente Alexis Sánchez El atacante ex-River Que según el diario francés Le Cotodien Firmó ya un pre-acuerdo secreto Para llegar como jugador libre Al millonario en junio Tras terminar su contrato Con el Marsella Un bombazo que replicarían Rápidamente los medios de Chile Dando como una posibilidad Uno de los mejores jugadores De su selección Regrese a Sudamérica Sus 34 años Para pelear por una Libertadores Con el club Que propulsó su carrera Según informan Sería una decisión Que tuvo con su familia y amigos Para volver a estar cerca de su país Pero sin perder la competitividad Que le podría dar River Por ahora en el millonario Igual No dijeron nada De este pre-acuerdo Y será verdad O solo humo Vamos a estar atentos Al igual que con James ¿A vos Te gustaría que se haga realidad Esta llegada? ¿O crees que no hay lugar? ¿Y a quién tendrías que vender? Para que pueda entrar Alexis al plantel Y con estos bombazos Seguidos para River Nos toca llegar al mundo Boca Que tendría la mente En la previa Antedeportivo Pereira El club colombiano Que se ilusionaba Con su capitán Con lograr un empate Aprovechándose De las últimas derrotas Del Ceneise Algo que no sería una posibilidad Para Mirón Que presentó su lista de convocados Con las bajas por lesión De Fabra Langoni Ramírez Valdés Roncaglia Y el changuito Ceballos Que sintió unas molestias En la rodilla Y ante estos problemas En DT Ensayaría un once Con Romero En la defensa Advíncula Figal Valentini Y nuevamente Valentín Barco En el medio Paul Varela Y Oscar Romero Por Ramírez Y arriba Merentiel Benedetto Y un briasco Que ingresaría En lugar de Villa Que a pesar de estar convocado No pudo entrenar En esta semana Ni concentrar Anoche con el plantel Por el juicio Que empezó en el resumen De ayer Por la denuncia De su expareja Por violencia de género Hoy temprano Villa Volvió a estar presente Ante la jueza Intentando desocuparse Rápido Pero antes tenía que dar Su testimonio Defendiendo su inocencia Y escuchar después A los testigos A favor y en contra suyo Almirón A pesar de la presión popular Que cree que Villa Debería estar apartado Lo quiere esperar Hasta último momento Villa Llevó la ropa En su auto Para cambiarse rápido Y dirigirse a la bombonera Con el deseo de ser Hasta titular Vamos a ver En el resumen de mañana Cómo se definió todo esto Vos ¿Qué pensás del caso de Villa? ¿Te parece bien que juegue? ¿Y qué pensás del once? ¿Te gusta la formación? ¿O qué le cambiarías? ¿Cómo crees Que le irá a Boca? ¿Podrá cambiar la racha En la bombonera Por Libertadores?